En el Día Internacional del Orgullo LGTBI, el Ayuntamiento de Cádiz ha izado la bandera multicolor en el cuarto mástil. Desde el consistorio han destacado el carácter tolerante de la ciudad, un referente de diversidad. Para nuestro ayuntamiento celebrar este día y sobre todo reflejar que Cádiz, como siempre, es una ciudad tolerante, referente en diversidad, en inclusión y bueno, vamos a celebrar este día en el que solo queremos que todas las personas sean libres de ser y de amar sin ningún tipo de discriminación. Representantes del resto de la corporación y diversos colectivos han estado presentes en el acto. Vamos a ganar la guerra y una de las batallas es esta, todavía contra la LGTBI-fobia, que vamos a superarla contra el bullying en los colegios y también que desde los barrios, desde los barrios con la vecindad, sea donde se demuestre que hay solidaridad. Este viernes seguirá la programación con un nuevo reparto de maricóctel y bollería fina en el Pópulo y después tendrá lugar el pregón de Samantha Vallentines, en el mismo barrio que además realizará una performance. Hoy os invito a la parte festiva que tendremos esta noche en el barrio del Pópulo. Para cerrar la noche se contará con la actuación del DJ Maraña con Onyx, también en el Pópulo. Para el sábado habrá un punto arcoiris desde las 17 horas en la Plaza de la Estrella, coincidiendo con la celebración de la carrera de colores Holy Fest en la ciudad y por la noche tendrá lugar un espectáculo de baile en la Plaza de la Catedral y el Pópulo desde las 21 horas, así como las actuaciones de Dolly Rock, DJ Vocal Show, supersónica, ambas en este barrio.